Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes. Es un placer saludarlos nuevamente a todos. Yo soy Jano Reyes, muchas personas ya me conocen, muchos todavía no, así que tanto las personas que vayan ingresando aquí a la sala, a este lugar donde nosotros nos encontramos, este lugar que es el lugar de las citas de los días que tenemos, nuestro webinar de duplicación y por ahí otros webinars que están dando otros colegas. Algunos no me conocen, como decía, otros sí, pero bueno, también las personas que van a ver la grabación a través de YouTube. Me presento, soy Jano Reyes desde la República Argentina. Hoy vamos a dar este webinar de duplicación, un webinar que te va a servir muchísimo para todo lo que quieras desarrollar, sobre todo en esta compañía, en Skyward Community. Así que vamos a la presentación rápidamente. Jano Reyes es mi nombre de la República Argentina. Entre otras cosas, soy el orador aquí en la compañía, uno de los oradores. Para que conozcas un poquito de mí, de mi capacitación y demás, soy especialista con diplomado en oratoria moderna, programación neurolingüística. Soy mentor, formador de líderes. También soy productor de eventos y mega eventos, productor ejecutivo. Soy conferencista, motivador masivo y realmente todo esto me llena de orgullo cada vez que puedo desarrollar y cada vez que puedo plasmar la mayor cantidad de conocimiento posible para todos. Para no demorar más, voy a iniciar con un video de introducción para que podamos comenzar. Muchas gracias. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky String Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Sky World Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. T entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gino Trans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil m2. La tecnología de U.S. T ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-SKY en los Emiratos Árabes Unidos en Sarge. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, Westing Corporate una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en uso comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de Westing Corporate dio un enfoque de gestión competente. Hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y seis complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de Westing. Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de Westing al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Unitsky Stream Technologies Inc. Bueno, perfecto, ahí estamos. Me alegro de que hayan visto este video. Realmente es una introducción muy importante porque demuestra lo que nuestra compañía es, cómo hemos crecido y cómo estamos estabilizados a nivel mundial. Así que realmente es muy importante todo lo que podemos ver allí. Bueno, vamos a avanzar. Este webinar de duplicación realmente es algo que viene a reflejar cuál es nuestro camino dentro de lo que es nuestra compañía. Cómo es nuestro camino, cómo nosotros realmente iniciamos todo lo que a veces nos planteamos para que podamos avanzar, para que podamos desarrollar el trabajo. Realmente es maravillosa sobre todo la oportunidad, la oportunidad que tenemos de desarrollar un trabajo digital, un trabajo que al mismo tiempo es a través de una industria que está ya en pleno movimiento, que está en pleno desarrollo, que está en pleno trabajo. Es importante de que no hayas tenido que hacer una gran inversión para ser parte de la compañía, sino que otros pusieron las ideas, ya pusieron todo lo necesario, un negocio exitoso para que sea realmente algo maravilloso para ti. Hoy lo que tienes en tus manos es la posibilidad de aprovechar este tipo de oportunidad. Tienes esa posibilidad de desarrollar un sistema, un sistema totalmente innovador y sobre todo desde la comunidad, comodidad desde tu casa, desde tu casa, desde el lugar donde estés, puedes desarrollar esta tarea y realmente puedes ser representante a nivel internacional. Y sobre todo eso es lo que queremos destacar. Y cuando se te propone algo así, cuando aparece una oportunidad de este tipo, de este nivel, tú puedes tener realmente esa indecisión, ¿no? Agarrar totalmente desprevenido, desprevenida, y es ahí donde te preguntas como lo que está viendo aquí en la pantalla, la chica que está con esa indecisión, ¿lo hago o no lo hago? Realmente esto es algo nuevo para mí, realmente es algo que yo no conocía, es algo que realmente no sé si lo voy a poder desarrollar o no, no sé si tengo las capacidades para hacerlo o no, o no me siento capaz, o tengo muchos miedos. Realmente muchas cosas, como lo ves ahí en la imagen, hay muchos signos de interrogación, muchas preguntas, se te pueden ocurrir miles de decisiones en ese momento. Pero yo te voy a decir algo, tienes la posibilidad de tomar acción o de no tomar acción. Tienes la posibilidad de decir, me embarco en esto o realmente me quedo ahí con la duda, con mis especulaciones, me quedo pensando, me quedo analizando, mejor no, porque no vaya a ser que yo no lo pueda realizar, no vaya a suceder de que yo no cumpla con las expectativas. ¿Y qué es lo que puede suceder en ese caso? Lo único que puede suceder es que te vas a quedar ahí en el mismo lugar donde estás, estancado, estancada, y cuestionándote, cuestionándote cosas, cuestionándole cosas a la compañía, al sistema laboral, al desarrollo y muchas cosas más. Mientras tanto, los que toman acción, los que realmente se lanzan a esta aventura, porque en un principio es una aventura, pero después vas descubriendo que realmente esa aventura puede ser muy exitosa. Y solamente aquel que se atrevió a hacerlo es el que se va a encontrar con los resultados, ¿no? Es algo que sucede siempre. Dicen que a la guerra la ganan los valientes, los decididos, no el que se escapa, porque el que se escapa no gana nada. El que huye no gana nada. ¿Por qué? ¿Por qué no gana nada el que huye? Porque realmente no luchó, no se ganó la gloria. Y el que se queda quieto tampoco gana, porque puede morir. ¿Sí? Puede morir. Si no lucha, si no la pelea, si no sale el combate, si no sale la batalla. Entonces, el que se queda quieto inclusive ni se defiende, no sirve ni para defenderse. Entonces, siempre aconsejo yo de que lo mejor es tomar acción y no perder mucho tiempo con las cuestiones que son oportunidades en nuestra vida. Todos cuando empezamos a desarrollar algo o cuando emprendemos un camino dentro de nuestra compañía, puede ser o dentro de otra o dentro de proyectos personales o emprendimientos personales, siempre tenemos un porqué, siempre tenemos una meta, siempre tenemos objetivos que queremos lograr. Y mucha gente quizás, este es uno de los objetivos, cambiar su casa o tener una mejor casa, una casa más bonita, más grande, más lujosa y demás. No está mal, no está mal que quieras tener una muy buena casa. Lo que está mal es que te aferres a todo lo que es material todo el tiempo, que te vayas a los excesos, a los límites, a los extremos. Lo que está mal. Pero sueños, tener ambiciones, no es algo malo realmente. Entonces, ese puede ser uno de los sueños, de los proyectos, de las metas con los que arranque una persona. Ahora te voy a mostrar otro porque no todos tenemos los mismos sueños. Este puede ser otro. Por ejemplo, quizás una persona quiere realizar viajes desde chico, quizás, y quizás nunca lo pudo lograr. Quizás quería conocer, por ejemplo, vamos a nombrarlo aquí, quizás desde chico anhelaba o desde chica conocer Disney World y nunca lo pudo hacer. Y quizás nunca tuvo las oportunidades, ni su familia, ni sus padres. Quizás nunca tuvieron la oportunidad de ayudarle a cumplir sus sueños. Pero quizás hoy esa persona tiene las oportunidades en sus manos. ¿Y cuáles son las oportunidades? ¿La compañía te va a llevar a tal lugar de viaje? Y muchas veces sí. Muchas veces sí, porque muchas veces hay concursos, hay premios y demás. Hay viajes a distintos lugares del mundo. Yo estuve en un viaje de la compañía a República Dominicana, pero también hay muchas otras personas que fueron a Estambul, que fueron a Dubái, con nuestra compañía. Pero ¿a qué me refiero? Que vas a tener herramientas para cumplir tus sueños. ¿Y cuáles son tus herramientas? El poder desarrollar el negocio, el poder trabajar, el poder lograr tu producción financiera, el poder cambiar de vida. Y eso solamente se logra tomando acción. Para poder cambiar de vida, solamente lo vamos a lograr tomando acción de manera inteligente, tener constancia, tener perseverancia. Bienvenido Alberto Mejías desde Honduras. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas veces te estoy viendo por aquí Alberto y realmente te felicito porque le estás dando tiempo a lo que es la capacitación. Esto es otro de los sueños que puede tener una persona también. Por ejemplo, cambiar su vehículo, cambiar su automóvil, tener un automóvil más bonito, más lujoso, más veloz. Quizás también. Y no está mal, no está mal. No está mal que una persona busque vivir con mayores comodidades. Realmente hay muchos, hay muchos sueños. Y si nosotros nos pusiéramos a hablar aquí de todos los sueños que existen, realmente no pararíamos, no pararíamos porque realmente es muy amplio este mundo de los sueños. Vamos a avanzar un poquito más. Bienvenido también a Abdón. Me gustaría que nos escribas aquí, Abdón, desde dónde nos visitas. Tenemos a Marieta desde Colombia, Alberto desde Honduras. Y Abdón, me encantaría saber tu nombre y de dónde eres, de dónde nos estás visitando. Nos puedes escribir aquí en el chat. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poco más con este webinar. Otro de los lugares por ahí que la gente quiere conocer es París. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser posible? ¿Por qué si otros pueden lograrlo? ¿Por qué tú no? Quizás las personas que lo están logrando son aquellas que ya tomaron acción en algún tipo de emprendimiento, en algún tipo de negocio. Entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿no? Avanzar. Bien. ¿Cuál es la idea de esta capacitación? Contarte que por lo menos en este formato, y no va a ser el único, sino que en cualquier compañía en la que tú estés, en cualquier lugar donde tengas que desarrollar un trabajo, siempre vas a poder avanzar más, siempre que te capacites más también, ¿sí? Hay que tener capacitación, tener conocimientos que quizás antes no los teníamos. Nosotros tenemos la posibilidad de formarnos cada vez más. Tenemos esa posibilidad de avanzar en distintas materias, en distintas áreas. Entonces, esta plataforma, esta compañía, ha desarrollado una plataforma que se llama Smart World Community. Allí tienes muchos cursos, allí tienes muchas cosas que puedes aprender y totalmente gratis. Eso es una información que realmente a mí me encanta darla. donde tienes el acceso a capacitarte totalmente gratis, totalmente sin costo. Donde en muchos casos tienes que pagar y grandes cantidades de dinero para poder tener una capacitación. Aquí no. Entonces, yo te invito que aproveches esas herramientas que la compañía te brinda. Smart World Community es el sitio, es la plataforma, donde vas a ingresar tan solo con tu usuario, con el mismo que utilizas para la oficina virtual, vas a ingresar y con tu misma contraseña. Así que te invito a aprovechar porque vas a poder aprender cosas que te van a ayudar muchísimo para poder desarrollarte. Así que... Compago un curso que incluye tres cursos. Sí, sí, Marieta, así es. Nosotros también tenemos, aparte de la capacitación gratuita, que están todos los cursos que son gratis, también tenemos un área donde hay especializaciones más elevadas aún, que esas sí son de pago, ¿sí? Pero todo el grueso de cursos gratuitos son la capacitación y la información básica que necesita una persona para desarrollarse trabajando aquí en nuestra compañía. Los demás son más que nada especializaciones, ¿sí? Todo lo básico es gratuito. Las especializaciones sí son pagas, pero realmente una persona lo puede adquirir o no. No es obligatorio. Es hasta donde se quiera capacitar a una persona, ¿sí? Sí, también tenemos capacitaciones pagas. A lo que yo me refiero, que tienes todo gratis y al alcance de tu mano, es que puedes conocer toda la información de la compañía y hay varios cursos gratuitos. La mayoría son gratuitos. Así que... Y lo demás, si quieres invertir en capacitación, es algo por lo cual te felicito. Te felicito porque estás haciendo una inversión en ti mismo o en ti misma. Invertir en tu propia persona para que tengas mayor capacitación, para que conozcas más y para que estés a nivel profesional preparado y preparada para desarrollar cualquier trabajo, te felicito porque es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, en tu conocimiento. Así que, bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Realmente no tiene precio, no tiene precio la inversión que nosotros hacemos a veces en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, porque nosotros no sabemos dónde podemos terminar con esa capacitación, no sabemos cuánto nos puede lograr eso en devolución financiera. No sabemos que una persona... Nosotros sabemos, mejor dicho, que una persona que no está muy capacitada también está limitada. Puede llegar hasta cierto nivel. Pero una persona con más capacitación y más preparada y más profesional puede escalar a otro nivel y sus ganancias pueden ser superiores. ¿Es así o no? Yo creo que muchos van a estar de acuerdo con eso. Bueno, otra forma también que tienes y que yo te invito a que realmente lo consideres muchísimo, la capacitación que vas a adquirir en los sitios oficiales de la compañía. Porque no solo hay que realizar los cursos que están en la plataforma de Smart World Community. No solamente, no termina allí. Si tú eres representante de la compañía, si ya eres miembro activo de la compañía, si quieres llegar a ser líder, si tienes tus equipos o quieres llegar a tener tus equipos, y esto lo vas a presentar tanto de forma virtual como también lo vas a presentar de manera presencial, haciendo eventos presenciales, porque te vamos a preparar para eso. Pero hay algo importante aquí que yo te quiero marcar. Tú, Alberto, Marieta, Abdón, cualquiera, cualquier persona, cualquier nombre que quieras poner, Jano, inclusive yo, nosotros no podemos presentar o intentar presentar a nuestra compañía ante otras personas si nosotros no la conocemos a fondo, si no conocemos toda la información de nuestra compañía. ¿Y qué significa toda la información? Toda la información significa la historia de la compañía, significa la información técnica, la información de ingeniería, porque todo eso lo tenemos nosotros a nuestro alcance. Tener el conocimiento de todas las cuestiones técnicas y de ingeniería de nuestra tecnología. La información, inclusive, ya que nombré la palabra tecnología, la información tecnológica de nuestro sistema de transporte. No solamente de nuestro sistema de transporte, porque quizás no vamos a presentar solamente la tecnología de transporte, quizás vamos a presentar toda nuestra industria. Quizás hay personas, quizás hay empresarios que quieren conocer qué es todo lo que engloba nuestra industria. Entonces vamos a tener que saber también qué es Iuterra, qué es el proyecto de las ciudades lineales autosustentables del futuro de nuestro Anatolio Yuniski, qué es Yuniski Stream Technologies, qué es Skyward Community, cuál es la diferencia entre una cosa y otra, cómo funciona el sistema de inversión. Mucha gente cree que solamente tiene que conocer la información sobre los paquetes de inversión, cuál es el tiempo de rentabilidad, cuáles son los formatos de ganancia y demás, y no termina solamente ahí. Mucha gente te va a preguntar, bueno, pero por ejemplo, cuántas son la cantidad de toneladas que puedo trasladar por año a través de los contenedores marítimos, por ejemplo, o cuál es la capacidad de personas que puede trasladar por hora el transporte de pasajeros. Te van a preguntar muchas cosas, mucha información. Y eso, ¿sabes dónde está? En nuestros sitios oficiales. En nuestros sitios oficiales, pídele por favor a las personas que son tus líderes, a las personas que son tus sponsors, pídeles el acceso a los sitios oficiales de la compañía, y vas a encontrar un menú con muchísimas cosas muy importantes que tú lo único que tienes que hacer es leer. Tienes que leer la información que allí está, y vas a estar capacitado y capacitada para dar la información de principio a fin de manera detallada, y te lo aseguro, créeme, y te vas a acordar de mí algún día. Vas a tener la posibilidad de representar profesionalmente en cualquier lugar, y vas a estar preparado y preparada para poder responder a cualquier pregunta que se te haga en algún momento de presentación, y también para poder responder a cualquier tipo de objeción. Ya avanzamos aquí. Vamos a avanzar. Bien, aquí lo que vas a ver, lo que estás viendo aquí, son algunas imágenes de uno de los edificios de Unisky Stream Technologies. Nosotros también tenemos que saber dónde están ubicadas nuestras oficinas. Te van a preguntar, pero tú sabes dónde están, me puedes acercar por favor a esa información, y nosotros tenemos la posibilidad de acercarle a cualquier persona en tiempo real la dirección, la ubicación exacta de GPS donde estamos en Europa del Este y donde estamos en los Emiratos Árabes. Este es uno de nuestros edificios. Tienes que saber dónde están las oficinas, dónde está el parque industrial, dónde están los centros de prueba, qué es lo que se desarrolla en cada lugar. Toda esa información está en los sitios oficiales. Así que yo te invito a que visites los sitios oficiales y a que leas. Allí, por ejemplo, vas a encontrar también información como esta. Tienes que saber cuál es la filosofía de la compañía. Nosotros no podemos desconocer cuál es la filosofía. Y aquí lo que vas a poder leer es lo siguiente. USKY Transport se está convirtiendo en un marco, una base técnica para la consolidación de la sociedad humana. La esencia misma de la movilidad implica unir a las personas. El transporte aéreo de USKY cumple con este propósito tanto a nivel local como planetario en general, en todo el planeta. La viabilidad en un terreno desafiante y bajo condiciones climáticas adversas. Huella pequeña. ¿Qué significa huella pequeña? Te van a preguntar por ahí y quizás sepas y quizás no. ¿Qué significa huella pequeña? Eso habla de que nuestra compañía, como está totalmente comprometida con el cuidado ecológico, basado sobre las energías renovables, no destruimos el planeta para poder implementar nuestra tecnología. No dejamos una huella de desastre. Eso es huella pequeña. Tenemos la preservación del paisaje natural, versatilidad e integrabilidad en los servicios, líneas de transmisión de energía, no solo algunas de las muchas ventajas que brinda, son, perdón, son solo algunas de las muchas ventajas que brinda la tecnología USKY. Por lo tanto, es justo decir que la aplicación universal de dicho sistema contribuirá a un crecimiento vigoroso y a gran escala en la vida social y económica de cualquier país del mundo. Qué importante es saber de que nosotros realmente venimos a colaborar con el planeta en todos los sentidos, de forma ecológica, a nivel seguridad, a evitar los accidentes, tanto de tránsito, donde mueren personas, donde quedan lisiadas personas para toda la vida, donde también mueren animales a la vera de las rutas, de las carreteras del mundo. Realmente nuestra compañía lo que viene a hacer es a preservar la vida del planeta, de las personas, de los animales. Venimos a colaborar con las economías regionales, con las economías de los países, de cualquier nación del mundo. Venimos realmente muy fuerte a hacer un aporte a la humanidad en sí, a la humanidad toda. Vamos a avanzar un poquito más con algo de información que vas a encontrar también en los sitios oficiales. La base de la tecnología. Tú tienes que saber en qué se apoya, cuál es la base fundamental de nuestra tecnología. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la base? U-Sky es un riel de cuerdas innovador. La base de tecnologías de U-Sky es un riel de cuerdas innovador. ¿Qué significa eso? Que hemos apoyado desde cero bases, están apoyadas en un formato nuevo de pista o de vía. Existe el movimiento marítimo, existen las rutas aéreas de los aviones, existen las rutas terrestres de los vehículos terrestres de cuatro ruedas. Pero nosotros estamos implementando un sistema nuevo de traslado de vehículos. Son estas vías aéreas. El riel de cuerdas innovador, que es una viga o una armadura ordinaria de hormigón o acero reforzado con una cabeza de riel y adicionalmente reforzada con cuerdas pretensadas. Tienes que saber sí o sí cómo es la composición de nuestras vías, porque eso es fundamental. Allí es la base donde se asienta toda nuestra tecnología. Desde ahí surge nuestra innovación. Porque te van a decir, ¿en qué hemos innovado? Hemos innovado en crear un sistema nuevo por donde se mueven vehículos nuevos. Todo esto es totalmente nuevo, no existía. No venimos a traer un vehículo de cuatro ruedas que se mueve sobre el mismo lugar que todos los otros. O sea, no estamos creando algo totalmente innovador, pero nosotros sí. Nosotros sí. Al crear una vía diferente, un espacio de movimiento de vehículos diferente, ya estamos innovando. Y estas son las nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad. Este solamente es uno de los modelos de lo que pueden ser nuestras terminales, estaciones terminales. Gracias Armando Guzmán también por ingresar. Muy bienvenido. Gracias Armando por estar aquí. Mira qué bonito este diseño de una de nuestras estaciones. Ahí estamos viendo un formato de vía que es la vía ligera, perdón, la vía rígida. En este formato de vía, como lo puedes ver ahí, realmente se pueden movilizar dos tipos de vehículos a la vez. Ahora estamos viendo vehículos de pasajeros, pero tranquilamente se pueden movilizar un vehículo de cargas y un vehículo de pasajeros. Y en este sistema de infraestructura realmente pueden converger diferentes actividades comerciales. No solamente la finalidad es que sean terminales de nuestra tecnología, sino también pueden estar allí centros de compras, shopping, centros comerciales, aparte centros de salud, centros de deporte, gimnasios y demás. Pueden estar dentro de estas estructuras y realmente le vamos de esa forma a colaborar a cualquier proyecto de urbanismo que tenga cualquier ciudad del mundo. Buenas tardes a todos. Dice Armando, gracias Jano. Saludos desde Venezuela. Bienvenida a Venezuela. Bueno, aquí tenemos Venezuela, Honduras, Colombia. Y me falta Abdon que me diga de dónde es. Pero estamos todos aquí. Yo desde Argentina, esto es totalmente internacional este webinar. Siempre lo sabemos. Nuestra comunidad es totalmente internacional. Aquí están los certificados también que tienes que conocer cuáles son las certificaciones de nuestra compañía. Es mucha la información. Las políticas de medio ambiente, de gestión de calidad, de seguridad laboral y salud. Todo esto está en nuestros sitios oficiales. ¿Por qué tienes que conocer esto? Porque tienes que estar preparado. Tienes sí o sí que estar preparado y preparada para poder desarrollar todo a tu representación de nuestra compañía. Uno no puede representar algo que no conoce. Entonces, yo te invito. Dedícale tiempo. Dedícale cinco minutos. Dedícale diez minutos a la lectura de la información que está en los sitios oficiales. Otra forma más. Otra forma más. De estar al tanto siempre de toda la información que nosotros brindamos, no solamente es leer los sitios, es estar en la plataforma Smart World Community, sino también que siempre estés atento y estés atenta a las invitaciones que nosotros hacemos a los eventos en línea. Hoy hemos tenido uno. Hoy a las once de la mañana de Argentina, nueve de la mañana de Colombia y otros países más, hemos tenido un evento importante donde estuvo el mismo Anatoly Yuniski. Realmente, realmente, para nosotros, los miembros de la compañía fue algo maravilloso poder estar en un evento donde Anatoly Yuniski nos estaba hablando en vivo, ¿sí? Me alegro y los felicito si ustedes estuvieron en ese evento. Hemos enviado por todos los medios, por todos los canales de comunicación interna de la compañía, les hemos enviado la invitación. Muchas personas pudieron entrar, muchas van a ver la grabación, que creo que quedó por allí. Sí, todavía no me confirmaron, pero realmente, recién lo estaba diciendo y se me ponía, se me erizaba la piel. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que Anatoly Yuniski, para nosotros, para el mundo de Latinoamérica, estuvo en vivo respondiendo preguntas de muchas personas que habían dejado allí un formulario con preguntas. Estuvo haciendo la presentación de lo que es Iuterra, este nuevo producto científico, creación de Anatoly Yuniski, para poder recuperar la vida de la tierra propiamente dicha del planeta, para que la gente de las futuras generaciones puedan tener un sistema de fertilización natural y sus alimentos puedan ser sanos. Porque ustedes, yo supongo que saben, de que el promedio de vida de la humanidad cada vez es más corto por la alimentación, porque toda la alimentación está contaminada, porque toda la tierra está contaminada. Entonces, Anatoly Yuniski hizo algo más grandioso también, más grandioso. ¿Por qué? Porque ya era algo grande la tecnología de transporte. Pero este invento científico de Iuterra, de poder fertilizar a través del humus, a través de un sistema natural, y poder lograr así, en el paso del tiempo, purificar la tierra, purificar los alimentos, eso le va a dar mayor vida a las personas. Realmente viene a colaborar con la vida humana, con la vida del planeta Anatoly Yuniski. Y haberlo tenido ahí, en vivo, con nosotros, fue algo maravilloso, maravilloso. Vamos a ver qué me están escribiendo aquí. Abdón dice, felicidades, reciban un saludo grandísimo desde Barcelona, España. Bienvenida a España también aquí, a todos los anfitriones que han hecho posible esta transmisión, que tan valioso es para la empresa y para toda la humanidad. Muchas gracias, Abdón, muchas gracias. Espero que hayas podido participar, que hayas podido estar ahí. Y si no, va a haber otra transmisión. No es seguro de que esté Anatoly Yuniski en la próxima, pero va a haber otra transmisión el día 17 de octubre. Creo que esa es la fecha. Así que, muchas gracias, muchas gracias a todos los que pudieron estar. Bueno, les decía, bueno, Anatoly Yuniski también nos contó ahí algo de su vida, de su historia, ya de una forma más íntima, ¿no? Fue, no tengo palabras, no me alcanzan las palabras para describir la alegría de haberlo tenido Anatoly ahí con nosotros en vivo. Así que, eso te decía, si quieres siempre estar atento, atenta, yo te sugiero de que veas lo que invitamos nosotros. Estamos mandando invitaciones a eventos en línea como el que sucedió hoy. Quizás puedes decir, ah, no me había enterado, qué pena, estaba Anatoly y yo no estuve. Pues, porque hay que estar atento. Hay que leer los canales de información, los grupos. Ahí mandamos invitaciones, qué eventos hay, a qué hora, qué día. Y allí también estás recibiendo más información y te vas capacitando cada vez más. Eso es importante, es otro medio donde nosotros también nos vamos formando. Y este es uno de los canales, esto que te estoy transmitiendo aquí, es uno de los canales internos para los socios de nuestra compañía a través de Telegram. Ya sabes que utilizamos Telegram como red social por excelencia para poder comunicarnos con todos los socios. También aquí es importante en lo que es la duplicación, este webinar que yo estoy dando hoy, es importante que en nuestra compañía somos una comunidad totalmente mixta donde podemos contarlos unos con los otros. Quizás eres de Bolivia, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Venezuela, de México, de cualquier lugar y necesitas solucionar alguna cuestión, vas a comunicarte por los canales internos y vas a lograr tener la solución. Te va a poder ayudar una persona de otro país quizás, pero vas a lograr tener la solución, vas a lograr tener las respuestas a tus preguntas, todo porque somos una gran comunidad mundial. Vamos a avanzar y recuerdas que al principio estábamos hablando de los sueños, ¿sí? Y que yo te decía cuando nosotros arrancamos con un nuevo emprendimiento, con un nuevo proyecto, tenemos sueños, tenemos metas para cumplir. Pero la idea es que no quede eso en sueños nada más, la idea es que esté cumplido en algún momento. Y aquí lo dice, la distancia entre la realidad, entre los sueños y la realidad se llama disciplina. Esa distancia, la disciplina es lo que va a hacer que los sueños pasen de ser sueños a ser una realidad. Eso realmente es algo que se tiene que lograr. Yo no puedo quedar con sueños nada más. Yo tengo que tratar de lograr que se cumplan y que se hagan realidad. Pero va a depender de ti, va a depender de ti, no de mí, no de Jano Reyes, no de tu sponsor, no de la persona que te ha invitado. Va a depender solo de ti, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu sacrificio. De eso depende, de tu constancia. Aquí vemos una persona pensando, ¿qué estará pensando? Pensando cómo puede hacer para llegar a su objetivo. Pensando qué estrategia puede aplicar. Pensando cómo puede solucionar un problema que tiene que no la deja avanzar. Y quizás es la misma postura que nosotros mismos tenemos muchas veces. El mejor consejo que yo te puedo dar es que te capacites. Que nunca dejes de capacitarte, que te formes, que avances, que aprendas más cosas. Olvídate de aquello que te dijeron, no, tú no sirves, eres un buen, una buena para nada, no lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Olvídate de eso. Saca eso de tu cabeza, que eso no te bloquee. Porque si no lo sacas, realmente no vas a poder avanzar nunca. Eso te va a estancar toda la vida. Cree, cree en ti. Empieza a creer en ti. Sí o sí, eso es fundamental. Es fundamental que empieces a creer en ti. No importa si tienes 15, 20, 30, 50, 60 u 80 años. No importa. Nunca es tarde para cambiar de mente. Nunca es tarde para comenzar de cero. Nunca es tarde para organizarse. Aquí estamos viendo una oficina de trabajo pequeña. Pero la persona esta está organizada. ¿Por qué? Más allá de que hay muchas cosas, tiene un anotador por un lado, tiene una agenda por otro, tiene un notebook, un computador, un ordenador o como le llames en tu país, su taza de café. Tiene un reloj allá del otro lado, que le marca el tiempo, qué es lo que tengo que hacer a tal hora. Eso habla de organización. Eso habla que tengo mi tiempo organizado. Entonces, de esa forma, tienes que acomodarte y organizarte para poder desarrollar lo que estás haciendo. Y a solo así vas a poder crecer. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí está la agenda que yo te decía. Más allá de que siempre tenemos nuestra agenda tecnológica, digital, en nuestro ordenador, en nuestro teléfono, en nuestro móvil, también yo te invito a que anotes, que tomes nota de tus actividades. Desarrolla todas tus actividades. Escríbelas en un papel. Más allá de que tengas el recordatorio digital. ¿Por qué? Porque solamente eso te va a ayudar a que lo puedas visualizar, a que puedas tenerlo a tu mano, a que puedas decir, ah, a tal hora tengo que hacer tal cosa, tengo que hablar con un inversor, tengo que capacitar a mi gente, tengo que participar en un curso. Y eso va a hacer de que sí o sí estés en el ejercicio diario y puedas alcanzar tus metas. Vamos llegando casi al final de este webinar. No es muy largo. Y después les voy a dar una noticia que no es muy buena, pero es una realidad y son etapas, ¿sí? Después les voy a contar al final. Para lo cual también les voy a hacer una invitación. Tenemos aquí una persona que está pensando. Esta persona está pensando. ¿Y por qué yo puse una persona pensando aquí? ¿Qué es lo que te quiero enseñar a través de esto? Un consejo muy importante. Recuerda, cuando termines tu día, al finalizar tu día, es muy importante que hagas un análisis. Es muy importante, no solamente en lo laboral, en todo sentido, pero aquí nos vamos a enfocar en lo laboral. Es muy importante que te tomes 15, 20 minutos en un lugar tranquilo, en silencio, con total tranquilidad y puedas rebobinar para atrás. Puedas viajar hacia atrás al inicio de tu día. En todo ese transcurso, ¿cómo te desarrollaste? ¿Cuáles son las cosas que hiciste? ¿Cuáles son las que no hiciste? Las que hiciste, si la hiciste bien, ¿cuál es la estrategia que aplicaste? ¿Y cuáles son las que hiciste mal? Analiza. Y no solo analiza. No solo analiza. Sino que también te invito a que las escribas. Apúntalas. Escribe todo. Lo bueno y lo malo. Lo que hiciste y lo que dejaste de hacer. ¿Por qué lo dejaste de hacer? ¿En qué crees que fallaste? ¿Por qué crees que lo hiciste mal? ¿Sabes de qué te va a servir esto? Esto te va a servir para crecer y para mejorar. Porque si no tienes la capacidad día a día de autoanalizarte, de tener una autocrítica, nunca vas a poder mejorarlo. ¿Sí? El que no ve el problema nunca lo va a solucionar. El que no tiene la capacidad de ver el problema, de aceptarlo, de asumirlo y de trabajar en él, nunca lo va a solucionar. Así que este trabajo diario, yo te invito a que lo hagas. Es un consejo muy sano. Y comienza tu semana con tu mejor energía. Siempre para todos, laboralmente, la semana comienza el día lunes, el primer día hábil. Y siempre los emprendedores entramos con mucha energía el día lunes. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que es una nueva oportunidad para lograr nuestros sueños. Mucha gente que no es emprendedora, que trabaja en relación de dependencia con un jefe, cuando llega el día lunes es lo peor que le puede pasar, porque no quiere volver a su empleo. Nosotros los emprendedores, sí, arrancamos el día lunes con mucha energía. Entonces, mi consejo, que hagas de cuenta de que cada día es día lunes, para que cada día tengas la misma energía que el día lunes, ¿sí? Ese es el mejor consejo que te puedo dar también, que te va a motivar muchísimo. Y vamos ya al final. Te agradezco por haber estado aquí, pero no te vayas. No te vayas porque tengo una noticia. Este webinar, este webinar de hoy, por lo menos en duplicación, hasta donde yo sé, no sé, sobre los demás webinars, pero este webinar de hoy creo que es el penúltimo webinar de duplicación. Creo que es el penúltimo. Que no sé si después se va a automatizar, no sé si después va a estar en automático por ahí, pero dándolo así de esta forma, como lo estoy dando yo, creo que es el penúltimo. Y el día 31, a ver, ya, ya te confirmo la fecha. Ya te voy a confirmar la fecha aquí. Vamos a ir al calendario, vamos a ver. Si no me equivoco, el día 31 de octubre. Creo que es día 31. Sí, así es, efectivamente. Hoy es 10 de octubre y tenemos nuestro webinar de duplicación mensual. El 31 va a ser el último, por lo menos en este formato. No sé si después se va a automatizar o cómo se va a hacer. Pero el 31 de octubre va a ser el último, así que yo te invito que aproveches, que aproveches esta oportunidad. Porque estos consejos, estas sugerencias, son muy buenos para aplicarlos. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. ¿Y cuál es la invitación? Que no se pierdan el 31 de octubre, a esta misma hora, de estar en el webinar de duplicación. Inviten a todas las personas que ustedes crean que esto les va a servir. Así que es un placer para mí tenerlos aquí. Les agradezco mucho de corazón por brindarme esta oportunidad también de expresarme con ustedes, de transmitirles algo de mi conocimiento y de mi tiempo también para ustedes. Soy Jano Reyes desde la República Argentina. Los que me quieran buscar en las redes también me pueden buscar. A través de sus líderes también pueden conseguir mi número directo. De hecho, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí al número para los que lo quieran copiar. Ahí está. En el chat interno. Para que se puedan comunicar conmigo. El miércoles creo que da el Meruno. Dice Marieta, sí. Creo que sí, el miércoles. Yo tengo información al menos de este webinar. No sé de los demás. Pero me limito a hablar de este. Alberto Mejía dice, no escuché esta última noticia. Jano me dice, Alberto. No, que hasta ahora, por la información que yo tengo, al menos en este formato así, este es el penúltimo webinar que se va a realizar. Y de ahí tenemos el último, el 31 de octubre. Después desconozco si se va a automatizar o cómo va a ser. Así que yo los invito a que inviten a todas las personas posibles para el 31 de octubre, en esta misma hora, para que participen en este webinar de duplicación. Querida gente, un abrazo grande de todo corazón. Muy agradecido con todos ustedes. Les mando mis mejores energías. Les mando mis mejores deseos. Abdon dice, gracias, señor Reyes. Un saludo muy especial de parte mía. Muchas gracias, Abdon. Los que quieran, ahí acabo de compartirles mi número directo. En lo que yo les pueda ser útil, voy a estar en todo lo que pueda. Un abrazo grande a todos y gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.